muy buenas tigres aquí estamos en pokemon snap dentro de un mes o vamos dentro de dos meses sale el new pokemon snap que para la switch que yo la verdad que lo he visto y con los gráficos que tiene actualmente le tengo mirado el ojo y me han entrado ganas a jugar el pokemon snap al de nintendo 64 al antiguo que ya veis que gráficos graficazos tiene nunca lo jugué no nunca tuve la nintendo 64 así que pues a la quiero jugarlo así que pues vamos a traerlo al canal así que vamos a ver está ahí haciendo este este de hecho este personaje creo que salió en alguno que otro capítulo o en varios capítulos del anime de la primera temporada que era buen fotógrafo pero aquí veo que no no ha conseguido capturar a mí así que nada está ahí me cachis no lo he podido capturar con la con la cámara de fotos no es una es otra forma de capturar pokemon capturándolos en imágenes así que nada vamos a darle caña vamos a jugar como porque nunca ha jugado vale si no tengo mal entendido yo pensaba que estaban todos los pokemon 250 pokemon porque ésta salió con la primera generación es aún me ha informado que no no están todos los pokemon están uno no sé cuántos ahora no me acuerdo unos 60 y algo o más o menos la mitad y es como en serio porque no pusieron todos pero bueno vamos a darle caña al nuevo juego como he dicho yo nunca lo jugado así que todo va a ser nuevo para mí vale como nos llamamos pues nos vamos a llamar y tengo los botones porque mira que me lo he puesto por emulador pero los tengo un poco invertidos pero bueno a ver aquí leen ahí estamos le damos a lo joe hay al ok el profesor ok que majo que tal kilen soy ok el profesor pokemon la razón por la que te invité en este informe pokemon con los gráficos y demás todas las los textos borrosos y demás realmente jugamos antiguamente así con todas las imágenes borradas borrosas o sea con razón decían nuestros padres que nos íbamos a quedar ciegos no me extraña me gustaría que tomar las fotos de pokemon para el informe pokemon aquí en isla pokemon poder pokemon salvajes pueden ser hallados por doquier este es mi nuevo invento el vehículo 0 won tomado tómalo para viajar el vehículo 0 won avanza constante hacia la llegada debo repartirte de nuevo no gracias te enseñaré como tomar fotos en la primera ruta cuento contigo kilen pues venga pulsada para hacerlo pues venga la es y esto sí que sabía que era más o menos por rutas y va bien ahí como se mueve el personaje ahí con él todo moderno ahí el baile es súper antiguo macho y el profesor rock parece que está haciendo hoy una sentadilla con las manos hacia adelante que debo de pensar mal no mejor no pensemos más vamos a la playa en así vamos allá ahí es o sea la venga a ver cómo se maneja esto es porque madre mía estoy con un mando vale hostia está invertido vale para hacer foto aaa vale tengo que hacer con el zoom joder pues quita bastante la gracia ah mierda no voy a hacer en la primera ruta ni una foto por lo que veo a ver ahí ahí pikachu mírame mírame pikachu que si no acuerda todo todo desentrado ahí hay el base free que sale ahí bien bonito ah es que tengo los los esto es bien los tengo todos invertidos las imágenes y eso de rayo quieres que es eso es la primera vez que veo algo de rayo ahí a ver los los más más de aquí sólo de la oa snorlax otra lapras vale ahí vale tengo que tengo que aprender a manejar mejor voy a manejar con esto mejor y así voy mejor porque madre mía oh miau vale cuando tengo hasta 50 fotos para hacer vale guay guay a ver qué más encontramos por aquí también ahí ahí podría haberle hecho otra foto desde aquí ahí nuevo nuevo muy mal la cámara eh voy a ir con la otra cámara porque con ésta con ésta al menos de más lenta y más tranquilamente oh el culo mi miau va hola pres de nuevo guay tío que mal vale que me lío vamos a poner la cámara vale esto lo que hace es un giro de 45 grados vale vale cuidado ya había algo pero si no me recuerdo mal luego te dan como manzanas o piedras lo de la piedra sé que era el pokémon safari no sé si en este juego estará pero que te iban dando cosas para ir sacando fotos ah mierda la he hecho fatal muy lejos otra mierda anda que se me está pasando oh vale esto sí que no se me va a pasar eh eso que es un a ver a ver ah no sé si lo ha hecho bien pero bueno oh kangaskan es que joder las estas están invertidas ah está de espaldas mírame y veo a la pras por detrás mírame un poco mírame kangaskan ahí 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 mierda ah más pichis son culos de pichis pero bueno qué le vamos a hacer ah ah mierda joder me manejo fatal eh me manejo fatal vale pues ya estamos llegando a la ruta no hay nada más por aquí dios tengo que aprender a manejar lo mejor con el con el con el mando porque un poco chungo la verdad a ver examen de cámara he hecho 23 fotos y todas una caca seguro vale eh voy a elegir qué fotos mostraré al profesor oak vale pues vamos a enseñarle vale venga sí adelante vamos a enseñarle esta vale puedo elegir sólo una de cada pokemon no vale pues vamos al battlefield oh que oscura me ha salido al lo dúo vale esta es miau si no tengo entendido tienen que estar como más vale yo creo que esta está mejor aunque la otra es más graciosa realmente a ver de ahí oh allí no está centrado bueno le voy a presentar esta que parece que está mejor la de kangashkan esta esta más de cerca y los culos de piji pues también se la presentamos a ver que dice elige las fotos que mostraré al profesor oak pulsa b para volver a elegir ah que elija aquí el profesor oak a ver no esta no esta esta si quiero vale ah aquí ahora no a ver ah vale vale aquí 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 vale ya está mostrar fotos eh si a ver que nos dice el profesor oak hola mmm algo nuevo esta vez pues todo un pikachu maravilloso tu trabajo es impecable sigue así butter eh butterfree déjame ver es butterfree como esta el tamaño ay es que lo lo del pikachu creo que le he dado sin querer así así como es la pose vale la pose esta bien por lo que veo como es la técnica ok el pokemon esta justo en el centro de la foto voy a doblarte la puntuación vale osea esto va por puntos entonces depende de la foto es eh mas puntos te llevas maravilloso tu trabajo es impecable sigue así déjame ver es doduo como esta el de tamaño una mierda esta muy lejos no parece muy buena estuviste cerca pero habia habria estado mejor una foto mas grande ay no no vamos el lapras es lapras como es de tamaño 200 no parece muy buena estuviste cerca pero habia estado mejor una foto mas grande si por mas grande no podia así que es lo que hay a ver miaoth déjame ver es miaoth como esta de tamaño 170 estoy checando una mierda de puntuación estuviste cerca pero habia estado mejor una foto mas grande déjame ver es ibi como esta de tamaño 370 como es la pose 800 vale esta con esta me me han dado mejor aunque deberia estar mejor si estuviera en el centro la el pokemon no es no esta en el centro pues a la mierda habia sido perfecto si el pokemon no hubiera estado en el centro de la foto pues nada kangaskan esta de espaldas pero bueno como esta de tamaño 300 osea veo que no da igual si esta de espaldas o de frente simplemente el tamaño si esta eh de frente y la pose que tiene ah vale si la pose tambien si esta de espaldas es una caca de pose jejeje tu viste cerca pero ya sabes a los pokemon les distingue les disgusta ser fotografiados desde atras pues no se ha dado cuenta asi que déjame ver es pidgey pues tambien este les he fotografiado desde la espalda asi que tambien pocos puntos he conseguido eh pocos puntos 7350 en la primera ruta y he conseguido 8 tipos de pokemon meh una caca pero bueno iremos mejorando al paso del tiempo espera killen volvamos al laboratorio a ver que nos dice observe las fotos tomadas por killen guarde esas fotos en el informe pokemon te ayudare cuando tengas mas fotos de pokemon buena suerte killen oh lo he preparado lo he preparado para que puedas ver el informe pokemon a mi ahora numero de pokemon vistos 8 puntuacion 703 de vale osea 7000 vale solo me deja seleccionar informe pokemon por ahora y aqui tenemos la lista de todos los pokemon que hemos ido atrapando con la lista y el numero de del pokemon y los puntos que hemos conseguido asi mira esta esta bien para ah mira y puedes ver la foto la puntuacion y todo aunque si quiero pasar a ver vale ah vale que es con esto vale vale si entonces que me dejaba podemos ordenar a ver esperale 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 aquí ordenar y podemos por ruta por puntos o por numero de pokemon yo prefiero dejarlo por numero de pokemon ya que siempre me he acostumbrado a eso y tenemos aqui mejorar foto a ver que es esto de mejorar foto supongo que esto es ah vale esta es el la mejor foto que hemos conseguido en todo nuestro juego pues esta chulo el juego esta chulo asi que bueno hemos visto la primera ruta asi que iremos mirando mas todo lo que hay que ir haciendo en todo este juego asi que espero que os haya gustado si es asi dejadme un buen like suscribiros y nos vemos en el siguiente capitulo chao chau